En Jalisco se vive una serie de crisis de seguridad humanitaria y medio ambiente, por lo que la planilla de Guadalajara por el Partido Futuro pide la renuncia del gobernador Enrique Alfaro Ramírez. La candidata a la alcaldía, Dolores Pérez Lascarro, se manifestó junto con su equipo de campaña afuera de Casa Jalisco. Que con o sin campaña estaríamos aquí, frente a Casa Jalisco, pidiendo la renuncia del gobernador, quien dice que no le toca la crisis de seguridad, ni la crisis del bosque, ni la crisis del agua. Las cifras son más que conocidas por todos y todas ustedes. En Jalisco, la violencia, la inseguridad y las desapariciones nos están nacerando. ¿Qué le podemos decir a una madre a la que el 10 de mayo les entregan a sus tres hijos muertos, sustraídos de sus propias casas? Pero no es solo eso, también están todas las niñas de 12 a 17 años que han desaparecido y aumentó la desaparición. Informó Isaura López, Villalobos.